Dale, ¿no? Sí, porque no hay nada acá. Es como agarrar un plazo de plastelina chiquitito, ¿no? Sí. Parece una mano de un plátano manzano. Oye, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya tienes con Mario Hart? Un año y medio. ¿Paso? Año y medio. Para acá que tenemos que tomar taxi. Así. Tenemos que tomar taxi. Ya estamos en la calle ahorita. Estamos en la calle ahorita. De frente, de frente, de frente. Maestro, ¿cuánto me cobro hasta el parque Matamula? Más o menos, dale, unos siete soles. Muy bien, vamos. 50 pasitos. 50 pasitos, Mario. De ellas son 100. Voy a tratar de hacer de copiloto, ¿ya? Si sus pies son chiquititos, entonces tienen que dar 350 pasos. Ya. Vamos. A 10, derecha full. Derecha full, curva cerrada. Con razón perdió. Muy bien. A 50. A 50, Carlos, atrás quedó. A 50 llegas a la meta. He preparado lo que para ellos sería un mundo ideal. Así que Mario preguntó si tú confiabas en él. Creo que la respuesta lógica fue sí. Así que, suerte. Ay. Ay, yo creo que tú me hagas eso, Piero. Me va a llorar, señor. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. ¿Me gusta? Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. ¿Sabes? Lo que me cuesta a mí hacer este tipo de cosas, estar parado acá para hablarte, pero... De verdad creo que nuestro amor, el amor que tú me das, es mucho más fuerte. Y hace que mi vergüenza, de alguna manera, se rebusca a esto y pueda hacer este tipo de cosas que sé que a ti te gustan. Te amo, te amo muchísimo. De alguna manera, siento que me has cambiado la vida para bien. Estoy más que feliz contigo. Eres la mujer de mi vida y espero que nuestro amor dure muchísimo, muchísimo más tiempo. Esto es primicia, señor. Y ojalá que sea por siempre. Qué bonito. ¿Alguna vez he escuchado eso del señor Gar? ¿Señor Díaz? No. Y yo sé que le ha costado bastante. Por lo decir, muchísimo. Señor Júber, está mudo. Ay, Dios santo, que estas cosas me mueven el bobo. ¿Qué tendría que decir, Ale? ¿Quieres bailar? Sí, Ale. ¿Qué podrías decirle tú a Mario? Que sabemos que es un gran esfuerzo lo que hace frente a cámaras, ¿no? Porque imagino que detrás de cámaras no necesitas esfuerzo para decirte todo lo que siente por ti. Bueno, yo creo que todo este tiempo, yo creo que en todo este tiempo hemos pasado juntos, hemos tenido altos y bajos. Como te dije hoy, creo que el momento que llegaste a mi vida, tú cambiaste mi vida, me hiciste la mujer más feliz, ahora soy muchísimo más feliz, siento que en verdad que estás muy enamorado de mí. Así como un día que peleamos, que nos distanciamos, se arrancó de mí un poco de ilusión. El día de hoy, bueno, hace ya seis meses que la ilusión regresó a mi vida y que yo también quiero quedarme contigo para siempre. Estamos muy felices y te amo hoy. No, 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 no. Qué bonito. Estas son parejas, como lo habíamos dicho, parejas reales que se han formado aquí en combate. Bueno, ellos ya vinieron ya bastante unidos, acá tuvieron algunos problemas, pero supieron salir adelante y ya tienen un año y medio juntos. ¿Cuánto animal junto acá? Es difícil, creo que se lo pregunto a mucha gente, poder mantener una relación en televisión, es complicado, ¿vale? Es muy difícil, yo creo que fue lo que, como yo entré y no conocía nada de este mundo, cometí muchos errores y creo que Mario también y por eso es que no fue mal, pero yo creo que si el amor es verdadero no se acaba, ¿no? Y justo yo le preguntaba hace unos días a Mario, ¿siempre me quisiste o me dejaste de querer en algún momento? Y él me respondió que siempre me quiso, al igual que yo, de repente nos pudimos decir cosas feas o de repente ni nos mirábamos, pero siempre había una conexión, ¿no? Si tuvieras que darle un consejo a todos los jóvenes que nos están viendo ahorita y que a veces pasan por momentos complicados, creo que el más importante consejo que le podrías dar es que el mundo no se acaba cuando uno tiene un problema sentimental, pero que también uno tiene que a veces ceder en ciertas cosas para poder llegar obviamente a conocerse al 100% y para que la relación funcione. Tolerar, la tolerancia es importante. Y yo creo que si en verdad aman a esa persona y creen que esa persona es el amor de tu vida, que no dejen de luchar, que no dejen de conversar, que no dejen de intentarlo, porque yo creo que si yo hubiera tirado la toalla eso no se hubiera pasando ahorita. Entonces yo creo que si en verdad consideras que esa persona es el amor de tu vida, sigue, sigue ahí porque podría ser después la mujer más feliz del mundo como lo soy yo. Ahora, las relaciones nunca son fáciles tampoco, yo sé que tenerlo bastante claro, es un trabajo constante que uno tiene que tener en cuenta y tener presente para que obviamente la relación funcione. Es un trabajo de a dos y si las dos personas caminan en el mismo sentido, de manera paralela, creo que las cosas siempre van a funcionar. Ahora, los jóvenes de hoy creo que sufren de lo que tú sufres, porque lo hemos visto hace un momento también, Julián también es una persona muy dura que le cuesta mucho trabajo decir las cosas, pero conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta que tú has ido trabajando en eso, que creo que para Ale era uno de tus defectos o de uno de tus problemas más graves o que podrían complicar más la relación. ¿Cómo se trabaja una cosa así? En todo caso, ¿qué le tendría que decir a los chicos que les cuesta mucho trabajo decir te amo? Yo creo que es un trabajo de los dos en realidad. Por parte de la persona dura de tratar de ablandar de alguna manera ese corazón y expresar poco a poco cada vez más sus sentimientos. Y de la otra parte es ser comprensible, ¿no? De alguna manera entender, ayudar a esa persona dura a que se sensibilice y demuestre sus sentimientos es lo bonito en realidad, ¿no? Ceder, ceder siempre en ciertas cosas. Yo creo que lo que yo aprendí, lo que Mario me enseñó es a dejar de esperar cosas de la otra persona y así cuando llegan las vas a valorar mucho mejor. Yo aprendí a quererlo a Mario como es y ahora que ha cambiado de esa forma pues sus detalles son hermosos. Qué bonito, aprende porque me tienes corriendo de un estudio para el otro porque me dicen acá, allá. Qué bonito ver todo esto, pero tenemos un videíto también que refleja también lo que significa la amistad. Porque la amistad tiene sus cosas buenas y sus cosas bonitas. Esta amistad rara que hay entre Alejandro Algorria y el jefe. Adelante, por favor, si te creo. ¿Jefe?